Sin duda nuestro estado está lleno de leyendas, historias y miles de cuentos que nos remontan a épocas pasadas, sin embargo en nuestro bonito león surgen las dudas de muchas como esta. Todas las cosas sobrenaturales que nos pasan son siempre temas cuestionados por los escépticos, la aparición del diablo, el vuelo de las brujas, los hechizos o escuchar a la llorona y serán dudas que queden grabadas en tu mente hasta que de una u otra manera, las puedas comprobar. Se dice que cuando el brujo el pidió murió, su madre anduvo buscando sin éxito que funeraria le diera el servicio de velación y le diera cristiana sepultura. No señora y el pidió seguro tenía tratos con el diablo. Yo lo que puedo hacer es venderle el cajón. Le dijo el dueño de una funeraria por el rumbo del barrio arriba. Mande por él y ya usted sabrá qué hace con el cuerpo. Su madre al retirarse con el cajón se fue pensativa y preocupada comentando con sus familiares. Ahora recuerdo como el pidió me dijo. El día que muera, no muevas mi cuerpo sin vida, déjame exactamente en el lugar donde caiga muerto y no me toques madre, no se te ocurra echarme bendiciones y tampoco me vayas a rezar, la fama de ser tierra de brujos, más la tiene la vecina ciudad de San Francisco del Rincón, San Pancho como todo el mundo la conoce. Esta se remonta a más de 160 años, cuando en 1864, recién había tomado posesión el alcalde José Atanasio Guerrero, dio a conocer por todas las poblaciones cercanas que habían apresado a dos brujas del barrio de la Cebolleta, de nombres Antonia Lomeña y Jacinta Parra. Quienes serían juzgadas en la plaza pública el fin de semana y de ser encontradas culpables serían quemadas vivas con leña verde a la vista de todos. La expectación creció tanto a muchos kilómetros a la redonda que cada fin de semana el pueblo se veía invadido por fuereños que querían conocer a las brujas y verlas como ardían en la hoguera. Otros hechos tenebrosos en San Pancho y León se dan a mediados del siglo XX con la aparición de las poquianchis que torturaban y mataban a las jovencitas que trabajaban en el centro nocturno que tenían, descuartizándolas para enterrarlas en lugares clandestinos. La fama del brujo él pidió fue en aumento cuando se conoció su poderío. Como en el caso del señor que vivía en el barrio del Coecillo, que siendo casado tenía una novia, y ésta un día lo invitó a comer a su casa unas carnitas muy ricas. Al terminar de comer, la malvada mujer le envió un platillo a la esposa que las probara diciéndole al desvergonzado, mira viejo, llévale a tu esposa un taquito, para que veas que no soy celosa, pero le dices que se las trajiste de San Pancho para que no sospeche nuestra relación. Así lo hizo y cuando la señora terminó de comer, empezó a perder la razón al grado que al poco tiempo la tenían que dejar encerrada y encadenada pues le dio por salirse desnuda a la calle. Muchos casos como éste, o cuando mató con un machete al tipo que le reclamaba para que le dijera quien lo había mandado embrujar para cobrar venganza, le valieron a él pidió ser considerado el brujo más temible. Por eso cuando murió no quisieron contratarle los servicios funerarios y sólo le vendieron la caja. La madre del brujo él pidió desesperada porque éste ya tenía muchas horas de haber muerto, se acordó que por la calle 20 de enero, había una funeraria y fue a tratar de contratar el funeral pero, cual va siendo su desilusión pues la funeraria tenía unos pocos días que se había cambiado de domicilio y al ver el local vacío, decidió traer el cuerpo para pasar la noche con algunos de sus familiares porque además en la casita que lo tenía por el duraznal, no había espacio ni siquiera para encenderle unas veladoras. Ya entrada la noche, pasaban de las 12, los deudos que se disponían a velar el cuerpo, encendieron cuatro veladoras y en un ambiente tenso, se hincaron para rezar. Con rosario en manos se santiguaron orando así, por la señal de la Santa Cruz y, y diciendo esto, se escuchó un fuerte tronido, boom, haciéndose un hoyo en el techo al tiempo que el féretro se abrió y el muerto se empezó a quemar. La poca gente que había, salió despavorida y el fuego corrió por el local quemando las cosas del improvisado altar y la caja. La madre enloquecida gritó, ah hijo y por eso me decías que al morir no tocara tu cuerpo y seguramente tenías vendida tu alma al diablo. En los días siguientes el panorama y el ambiente en toda la colonia eran macabros. La gente de puro miedo ni siquiera se acercaba, solo un borrachito que no tenía casa se metía por las noches a dormir hasta que al poco tiempo desapareció y jamás se supo de él. Algunos dicen que por una botella de buen vino se lo pudo haber llevado el diablo. Los rumores de la aparición del diablo cobrando una vida, hicieron que unos sacerdotes del Obispado de León, vinieran en un elegante coche negro a bendecir el lugar en el año de 1994. Algunos escépticos dicen, ahí no pasó nada, a mí no me consta pues yo no lo vi, y por lo tanto no lo creo, pero, espero cuando paso por ese rumbo, que el diablo no se me aparezca. Esta leyenda es mitológica y se ha publicado y leído con interés desde hace más de 20 años. Si algún día comprobamos los sucesos podrían convertirse en leyenda histórica.